Vamos a compartir la opinión de un especialista sobre la decisión que tomó el fiscal Javier de Luca de desestimar la denuncia de Alberto Nisman y dejarla a la firma de la Cámara de Casación. Bueno, yo creo que era la única expectativa que se podía tener en este caso, porque corresponde absolutamente a derecho. Y la denuncia de Nisman ya me parece que está claro. Pero tenemos que era una fábula en medio de un plan de desestabilización del gobierno. Está clarísimo, además surge del juez de primera instancia, el doctor Rafeca, el fallo de él, y de la mayoría de la Cámara. Pero además hay una cosa que es la más elemental lógica. Toda la prueba que tenía Nisman se basaba en conversaciones telefónicas, cuya legalidad además es dudosa, pero suponiendo que eran de terceros que tenían en la conversación, podía sacarse la inferencia de que hubiera un compromiso de alguna autoridad de la República en ese objetivo oculto. Rafeca desestimó, De Luca desestimó, apela usted que es un experto. ¿Hay una nueva instancia donde se pueda apelar? No, no. Esto está terminado, absolutamente concluido. Pero además hay que decir otra cosa. De Luca es un fiscal de la República que llegó al cargo por concurso, que es concurso público de antecedentes y de oposición, y Moldes llegó al cargo por un decreto sin ninguna clase de concurso. Además lo dijo él el otro día, yo no seguí por concurso. ¿Y cómo llegó? En su dictamen fiscal puede ser cuestionado como una cuestión de dependencia, porque desnuda completa lo que ya desnudaron tres magistrados antes. Y esto además se cae en pedazos toda la denuncia de Nisman y Nisman, que lamentablemente está muerto, porque dicen que no podría defenderse. Yo digo que Nisman tiene la ventaja de estar muerto porque creo que no tenía posibilidad de defensa.